Río de Janeiro El Segundo Estoy muy bien Muy bonito Están están muy bien Hay casas Si, si quieres Unge-ni fue Unge-ni fue ¿Dónde estás estar? ¿Dónde vas? ¿Qué es? ¿Qué tal? Pai, fui para Cristo. ¡Ey! ¡Fino de la puta! ¡Ah, pendejo! Buenos reflejos, eh. Gracias, gracias. Buenos reflejos. A ver, vamos arriba. Gracias.